Bienvenidos a la próxima prueba. La doma del mecadino. Estos mecadinos son grandes saltadores y difíciles de domar. Gracias al inventor de Dino Ranch, Miguel. Conocemos muy bien a los mecadinos. Quizás Tango y yo ganemos esta prueba. ¿Cierto, amiga? Creo que ganarán. ¿Qué dices, John? Por supuesto. Con tal que no gane Clara Teehorn. Prepárate para morder el polvo, John. No le hagas caso, John. Solo diviértete. Me divertiré cuando le demuestre quién es el mejor. En esta prueba deben alcanzar a los mecadinos, enlazarlos y montarlos sin caerse. Llegó la hora de montar. En tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Muy bien, Miguel! ¡Cielos, eso estuvo cerca! Pero sigo en pie. No es justo. Lo hizo a propósito. Bien. Tú lo pediste, Clara. ¡Wow! ¡Ah! ¡John! ¿Pero qué haces? Actúas como un Teeem Harn. ¡Atrápame si puedes! ¿Qué sucede, John? ¿Te rindes? Los Dino Ranchers nunca se rinden. ¡Oh! 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 ¡Les gané! John, es solo un juego. Pero los Teeem Harn y tú están quitándole toda la diversión. ¿Yo? ¿Ella empezó? No, no quise arrojar a nadie de sus sillas. Los Meccasinos lo hicieron por sí solos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu estegoscopio? No, no lo he visto, Min. Te ayudaremos a encontrarlo. Gracias, chicos. Quizás Clover lo halló. Clover. Clover. ¿Ah? Qué extraño. Estaba justo aquí. ¿A dónde iría? ¿Esto es parte de tu estegoscopio? Mi estegoscopio. ¿Está roto? Esto luce como las huellas de Clover. Me pregunto dónde fue. No lo sé. Pero hace rato tenía una conducta extraña. Algo le sucedió. Debo encontrarlo. Clover. Clover. ¿Pudieron hallar a Clover? Lo siento, Min. Buscamos por doquier. No hay señales de él. Ni siquiera creo que está en el rancho. Podría estar en cualquier parte. ¿Y sin mi dinosaurio? ¿Cómo iré a buscarlo? Buena idea, Blitz. Ven, sube, Min. Cabalga con nosotros. No nos rendiremos hasta encontrarlo. Gracias, chicos. ¡Todos listos! ¡Dino Ranchers, a cabalgar! ¿Qué le sucede al brontosaurio? Sí. ¿Por qué luce tan triste? ¡Oh, cielos! Su piel está caliente. ¿Está enfermo? ¿Crees que tenga fiebre? No lo creo. Tiene calor y está agotado por el sol. ¡Por eso quiere este árbol! No buscó al gran Shady por las manzanas. Es porque necesita refrescarse. ¡Por su sombra! Estábamos distraídos pensando en nosotros. Y en el suculento, exquisito, rico pastel. Que no nos detuvimos a ver que necesitaba él. Lo sentimos. Un gran brontosaurio necesita mucha sombra en un día así, ¿cierto? Tengo una idea. Hagamos un lugar mejor para que pueda refrescarse. ¡Sí! Un gran lugar con sombra para un gran brontosaurio. ¡Hagámoslo! ¡Yi-hah! ¡Ya! ¡Señor Brontosaurio! ¡Por aquí! ¡Miguel! ¡Es perfecto! ¡Gracias! Y el ventilador de hoja es atracción de dinosaurio.